Buenos días, Lisa. Buenos días. Hoy siendo jueves 18 de marzo damos inicio a la clase de lengua y literatura con décimo de educación general básica, esperando que ustedes activen sus cámaras, por favor. Espero a Valentina y a Jean-Pierre, Yanela. Por favor, atención a la lista. Jean-Pierre, presente. Britney Barrios, Oscar, presente. Valentina, presente. Noelia Chileno, Kevin, presente. Aniston, Aniston y Cintuña, Leonardo, presente. Yvette, presente. Mateo, presente. Luis, presente. Christopher, presente. Yanela, presente. Como siempre, antes de finalizar la clase, vamos de nuevo a tomar lista para saber quién llegó tarde o corroborar la asistencia de los que están. Se les dejó una tarea. ¿Cuál era? Las oraciones. Sí. Las oraciones. Solamente tenían que ver el video, hacer las oraciones del video, y subir esa asignación al mod. Nada más. No se asusten. El día de hoy vamos a hacer, afianzar un poco sobre esta parte de las oraciones simples, las oraciones compuestas, para poderle dar paso a las oraciones justapuestas, que las tiene usted en su libro de materia de lengua y literatura. Para ello voy a compartir la pantalla. Y les hago recordarles de los puntos adicionales, cómo vamos. Y el día de hoy vamos por más puntos adicionales. Recuerden que los puntos adicionales son exoneración de alguna actividad o evaluación. Tenemos Jean-Pierre, tiene un punto. Bueno, Brindy nos encuentra. Valentina tiene dos puntos. Y Beth Soria tiene dos puntos. Mateo tiene tres. Y Yanela tiene dos. Los demás no tienen puntos. Empezamos. Elisa, una pregunta. Un día me dijo que me tenía unos cinco puntos guardados. ¿Para qué eran? Esos ya fueron canjeados por notas. Los puntos anteriores ya fueron cambiados por nota y estos puntos adicionales van a ser para exoneración. Ahí él. ¿Iniciamos? ¿Sí o no? ¿Listos? Sí. Listo. Juan tenía hambre. Oración simple. ¿Quién alza la mano? Alzando la mano, ya saben cómo funciona. Mateo. Oración simple. Listo. ¿Alguien más que hace la mano? Que desee participar. Jean-Pierre, ¿por qué es una oración simple? Porque únicamente consta de sujeto y predicado y no es como que esté tan compuesto. ¿Y cómo sería si estuviera compuesto? Por ejemplo, sería, Juan salió de su casa y en el camino le dio hambre. Pero, vamos a ver, creo que es la idea que ustedes tienen de que la oración compuesta únicamente es complementar los dos predicados y en el video, si ustedes visualizaron el video, nos da de manera más explicativa la parte de diferenciar entre una oración simple y una oración compuesta, que eso se trataba en el video. Listo. Alcen la mano los que deseen participar y ver, mi abuela me cocinó fideos con estofado. ¿Qué tipo de oración es? Combinada. Ya. Vamos a ver, vamos a ver alguien más, alguien más que desee participar. Vamos con Mateo. Ahora se han compuesto. Ya, ¿alguien más que desee participar? ¿Nadie más? Vamos a ver si es combinada. No, no es combinada. Vamos a ver si es compuesta. No, no es compuesta. Lo que me late es que no han visualizado el video que les dejé en el modo en su totalidad. Y tenemos aquí, es una oración simple. Tenemos aquí, mi abuela me cocinó fideos con estofado. ¿Por qué es una oración simple? ¿Por qué es una oración simple? Porque tenemos únicamente un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La abuela es el sujeto y viene aquí la parte de cocinó, que sería un verbo. Entonces, para que sea oración simple, ¿cuál sería la característica? Un sujeto y un verbo. Y aquí tenemos solo un sujeto y un verbo. No tenemos más verbo. Entonces, tenemos una oración simple. Y antes de continuar... Necesito que esta parte quede bien entendida para que ustedes puedan poder comprender los tipos de oraciones compuestas que se vienen. Mire, esta era la actividad. Solo cinco personas de 13 entregaron la actividad. Eso quiere decir que no en su totalidad visualizado en el video. Por favor, vamos a ver. Presentando oraciones simples. Necesito que... Necesito que enciendan sus cámaras y vamos a trabajar con las cámaras encendidas. Solo dos personas tienen justificadas. El resto, por favor, enciendan sus cámaras. Necesito a Jean-Pierre que encienda su cámara, Valentina Centeno y Luis Vargas. Caso contrario, tendré que mandarles a sala de espera. Los otros dos están justificados. Estoy esperando a Jean-Pierre y a Valentina. Cuento hasta tres. Si no enciende su cámara, pasas a sala de espera. Uno. Dos. Gracias. Vamos a trabajar... El día de hoy solo es una hora. ¿Cuánto nos quedan? Veinte minutos, porque ustedes ya se van a la siguiente clase. Solamente les dejé una tarea que no es extensa. Mire, el video solo dura dos minutos treinta y siete. No creo que eso sea demasiado para ustedes. Y solamente se les pidió que realice la actividad donde aparece tiempo de practicar. Subirlo a la asignación. Eso era todo. Oh, sorpresa que ustedes no han visualizado el video. Necesito, por favor, que tengan claro esta diferencia de oración simple y oración compuesta para nosotros poder avanzar. Si no, no hago nada poder avanzar. Presten atención, por favor, al video. ¿Qué es una oración simple? Oraciones simples expresan una idea completa. Tienen un sujeto y predicado. Ejemplo. El niño se acostó temprano. Más ejemplos de oraciones simples son Ahora, ¿qué es una oración compuesta? Oraciones compuestas son unidas por dos o más oraciones simples. Ejemplo. El niño jugó todo el día y se acostó temprano. Oraciones compuestas son dos o más oraciones simples unidas por las palabras y, pero, porque, o, o. Ejemplo. Mayra sabe mucho de matemáticas y le encantan las ciencias. Oraciones compuestas son dos oraciones simples juntadas por las palabras y, pero, porque, y, o. Miren, aquí hay una oración simple, el niño jugó todo el día. Otra oración simple, se acostó temprano. Y son unidas por la palabra y, haciéndola una oración compuesta. Que leerla toda junta. El niño jugó todo el día y se acostó temprano. Dos oraciones simples hacen una oración compuesta. Aquí hay más ejemplos de oraciones simples y compuestas. Ponle pausa a este video para poder leerlas. Por favor, vamos a ir en orden. Jean-Pierre, ayúdame con la primera oración simple, por favor. Samantha fue a la escuela. Gracias. Oscar. María es rápida e inteligente. Gracias. Valentina. Hoy comí un sándwich y plátano. Kevin. Gracias. Samantha quiere una nieve. Sebastián. Gracias. Iber. Necesito ayuda. Gracias. Mateo. Puedes acompañarme a mi salón. Gracias. Luis. Luis Vargas. Cristófet. Todo mundo estaba escuchando. Este es. Por favor. Ayúdanos con esta oración. Todo mundo estaba escuchando. Gracias. Entonces aquí tenemos las oraciones simples. Vamos con las oraciones compuestas. Yanela. ¿Me puedes ayudar o te vas? ¿Me puedes ayudar o te vas? Jean-Pierre. Carla come una manzana mientras su hermano come uvas. Leonardo. 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 Carlos lastimó la rodilla y no puede practicar en el partido de fútbol. Ya. Encienda su cámara, por favor, Leonardo. Oscar. Frank termina su tarea y su hermana recoge su cuarto. Gracias. Valentina. Valentina. ¿Podemos trabajar o ya te cansaste? Gracias. Kevin. Sabías que la playa es divertida y los niños nunca se aburren. Gracias. Leonardo. El compañero y yo conversábamos y resolvemos el problema de matemática. Listo. Gracias. Si ustedes observan la diferencia entre estas oraciones simples y las oraciones compuestas, tenemos que en algunos casos aquí tenemos dos sujetos. En esta oración tenemos Frank y tenemos su hermana. Pero en las oraciones simples, siempre vamos a manejar un solo sujeto. También una de las características es que en la oración simple manejamos un solo verbo. Y como decíamos, como decía aquí en el video anterior, una oración compuesta son dos simples. Eso quiere decir que en la oración compuesta, ¿cuántos verbos dirían? ¿Por un punto alza la mano? Mateo. Dos puntos dirían, dos verbos dirían en las oraciones compuestas. Listo, gracias. Entonces, esta sería la diferencia que tenemos de oración simple y oración compuesta. Las oraciones simples se confunden por las oraciones unimembre, que son las oraciones, perdón, impersonales, que son estas oraciones que no tienen sujeto. Y tienen que diferenciarlas porque la oración simple sí tiene sujeto. La unipersonal no tiene sujeto. Vamos, por lo menos aquí tenemos, necesito ayuda. Alguien necesita ayuda. Se convierte en oración simple porque existe un sujeto que es alguien que necesita ayuda. Después de leer los ejemplos, es tiempo de practicar. Yo puedo escribir oraciones simples. Yo puedo escribir oraciones compuestas usando las palabras y, pero, por qué y o. Ponle pausa en este... Esta era su tarea, nada más. Cuatro, dos oraciones simples que dice convierte estas oraciones en oraciones simples. Solo dos. Y convierte esas oraciones en oraciones compuestas, solo dos. Eso fue su tarea de toda una semana. Difícil, no creo. Imposible, tampoco. Y así todo, solo cinco personas entregaron la actividad. Entonces tenemos aquí, mi abuela me cocinó fideos con estofados. Vamos con Juan tenía hambre y sus amigos le compraron una hamburguesa. Por un punto adicional, ¿Quién se anima a Jean-Pierre? Compuesta. Es una oración compuesta, Alicia. Listo. ¿Alguien quise explicar por qué es una oración compuesta por un punto? ¿Y B? Es una oración compuesta ya que tiene la I y tiene dos verbos que serían tenía y compraron. Ya, muy bien, Y B. Vamos. La profesora explicó la revolución francesa. ¿Quién desea participar? ¿Quién? Tenemos a Jean-Pierre y a Óscar. Jean-Pierre, ¿qué tipo de oración es? Es una oración simple. Óscar, gracias. Óscar, ¿por qué es una oración simple? Porque lleva un sujeto y un verbo. Ya. Ya. Nosotras cocinamos y ellos lavan los platos. Alcen la mano los que se deben participar. Vamos con Valentina y explica a Kevin. Valentina. ¿Es una oración compuesta? Ya, Kevin, ¿por qué es una oración compuesta? Porque tiene dos verbos y dos predicados. Ya. ¿Dos verbos y qué? Los predicados. Recuerden que los verbos hacen parte. ¿Alguien iba a hablar? Recuerden que el verbo hace parte de toda la estructura del predicado. Entonces, en este caso sería. Tiene dos sujetos, nosotras, ellos y la parte del verbo. Cocinamos y lavan. Recuerden que los verbos van conjugados. Woody Allen escribe sus guiones y su equipo de trabajo es muy profesional. Hacen la mano los que se han participado. Vamos con Valentina Centeno y Jean-Pierre. Valentina Centeno, ¿qué tipo de oración es? Compuesta. Jean-Pierre, ¿por qué es una oración compuesta? Porque consta de dos sujetos y dos verbos. ¿Dónde están los sujetos? ¿Dónde están los verbos? El primer sujeto es Woody Allen y el segundo su equipo. ¿Ya los verbos? Escribe y es muy profesional. Ya, el otro verbo es trabajo, ¿no? Recuerden que van conjugado trabajo. Si le cambiamos a infinitivo, sería trabajar. Escribe. Si le cambiamos a infinitivo a verbo, sería escribir. Profesional, si le cambiamos a infinitivo, no existe. Entonces, tener en cuenta esa parte. Le compré un ramo de flores. Le compré un ramo de flores. Porque tiene un sujeto y un verbo. Porque tiene un sujeto y un verbo. El sujeto sería compré. Compré. Y el verbo. Perdón, dice. El sujeto sería flores. Y el verbo sería compré. Ya. Cuando dice le compré, estamos hablando de alguien. La parte de un ramo de flores haría parte del complemento, del predicado. Pero la parte del compré, efectivamente, es el verbo. Pero cuando decimos le, un ejemplo. Si usted escribe o si usted la lee, en este caso, ¿quién sería el sujeto, Oscar? Oscar, ¿estás ahí? A ver, Aniston, quería participar. Si yo, si Aniston, usted misma lee esta palabra, ¿quién sería el sujeto? Si usted lee esta oración. Serían las flores. Ya, vamos a ver. Mateo, si tú mismo lees esta oración, lee la oración, Mateo. Le compré un ramo de flores. ¿Quién es el sujeto, Mateo? Lee. Y si tú mismo la lees, ¿quién sería el sujeto? Yo mismo. Listo. Sería usted mismo, porque usted está diciendo, le compré. ¿Sí? Usted mismo la lee y dice, le compré. El sujeto sería usted mismo. Listo. Oración simple, nos dijeron. Nevó todo el invierno. Vamos con Aniston en el orden que me aparece aquí. Y Aniston y Jean-Pierre, les bajo de una vez las manos para que vaya subiendo el resto. Aniston responde y Jean-Pierre argumenta. Es una oración, es una oración simple. ¿Esta? Sí. Ya, vamos a ver. No, no es una oración simple. Jean-Pierre. Es compuesta, lógicamente, Leon. ¿Cuál, Jean-Pierre? Es compuesta. Vamos a ver si es compuesta. Ah, no. No, no es compuesta. Y esto es lo que yo les decía a ustedes. Esta es una oración unipersonal, no tiene sujeto. Por eso les puse, no es una oración simple. Nevó todo el invierno. ¿Dónde estaría el sujeto? Si yo digo, nevó todo el invierno. ¿Hay sujeto? No, Liza. No hay sujeto. Entonces, esto se convierte en una oración unipersonal. Es la razón por la que le coloqué, no es una oración simple. Hay un coche ocupando tu lugar en el estacionamiento. Hay un coche ocupando tu lugar en el estacionamiento. Vamos con Valentina, que tiene la mano alzada, y luego Mateo. ¿Valentina? No es oración compuesta. Mateo, ¿por qué no es una oración compuesta? Porque no hay el intermediario de la I. O hay otros intermediarios. Ya, muy buen argumento, porque no tiene intermediario de la I, que es la que hace la unión. Buen argumento. Vamos, Mateo y... y Valentina. Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Les bajo la mano a los dos y... A ver, dos personas. Vamos con Aniston y Mateo. Bajo la mano. Bueno, Aniston y Jean-Pierre. Vamos, Aniston responde y Jean-Pierre argumenta. Con esta es la última. Esta finalizamos. Verán que les cuento. Leonardo no tiene nota de participación, ni Luis y ni Christopher. Christopher, los demás están arrasando con su participación. Aniston tampoco tiene el día de hoy participación. Tiene su nota de la semana anterior. Aniston y Jean-Pierre. Aniston, ¿qué tipo de oración es? Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Compuesta. Jean-Pierre, ¿por qué es compuesta? Porque consta de dos sujetos y dos verbos. ¿Dónde están los verbos? En vendrá y en sabe. Ya, muy bien. Vamos. Por cuestión de tiempo. Vamos a salir y volver a ingresar, por favor. Sí, porque necesito dejarle la actividad. Gracias por la mañana. Gracias.